Bueno, hola. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Llegamos a la última charla del primer día de Primavera Pro 2023. Estamos muy contentas, todo el equipo, porque la verdad es que venimos esperando esta charla hace un montón de tiempo y tenemos a tres ponentes maravillosas que hoy nos van a hablar de cómo el feminismo desafió las estructuras patriarcales en una Latinoamérica que todavía no está decolonizada del todo y cómo la música ha sido un canal fundamental para expresar todo lo que fue silenciado por generaciones. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Judy Cantor Navas, Lucía Egaña y Villano Antillano. Hola. Saludos. Hola. Bueno, soy Judy Cantor Navas, periodista musical. Estoy aquí para moderar con estas dos invitadas muy especiales. que voy a dar un poquito de introducción. Rappera, artista audiovisual y revolucionaria musical. La artista puertorriqueña Villano Antillano fue la primera mujer trans en ser incluida en el top 50 global de Spotify, donde cuenta actualmente con unos cuatro millones de escuchas mensuales. Su colaboración en el 2022 con Bizzarap fue una sensación viral y fue incluida en el top 100 hot dance electronic songs de Billboard al fin de año. Y inmediatamente la estableció como una artista a seguir internacionalmente. Su último álbum, una obra mágica y transformativa, se llama La Sustancia X. Villano Antillano, también conocida como Villana Santiago Pacheco, actúa en Primer Sound el sábado. Damos la bienvenida a Villana. Gracias. Encantado. También está aquí con nosotros Lucía Egaña. El trabajo de Lucía ha explorado el misoginismo y la apropiación en el reggaetón, la cultura y el colonialismo, y el transfeminismo, entre otros temas. Artista visual, comisaria, profesora y escritora, entre sus libros destacan una cartografía extraña, enciclopedia del amor en tiempos del porno, y acá soy la que se fue. Natural de Santiago de Chile y residente, a veces en Barcelona. Lucía es miembro de los colectivos Museo Mami, perdón, Instituto de Estudios Porno y Pluriversidad Nómada. Bueno, voy a empezar yo con una pregunta para Villana. Villana, ¿tu música es sexy, tan personal como política, sugerente o subversiva? Hola, el nombre de este panel es la música como herramienta de resistencia. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo ha sido para ti la música una herramienta de resistencia? Como quiera que la definas. Pues mira, yo pienso que desde mi inicio, bueno, hay que ver empezando. Yo vengo de una colonia, en Puerto Rico es una colonia actualmente, de los Estados Unidos, y pienso que desde muy pequeña yo he escuchado una canción que me fascinaba. Una de estas canciones que a mí como que me movía en el piso desde bebé, supongo que para mí lo que era Baby Shark para esta generación, era una canción de Rubén Vladez y Willy Colón que se llama Tiburón. Y aparte de la percusión y toda la cosa que a mí y los sonidos de animales que a mí me encantaban, creo que por eso me gustaba, de niña. Esa canción habla muy directamente del peligro de los Estados Unidos y cómo acecha a Latinoamérica. Y creo que yo no lo sabía en ese momento, pero la música como resistencia ha estado conmigo desde siempre. Mi papá me crió independentista. Yo me considero independentista no porque me hayan criado así, sino porque entiendo que todos los pueblos merecen la soberanía y su independencia y la dignidad de regirse a sí mismo. Pero creo que aunque no lo supiera en ese momento, desde siempre ha estado ahí como resistencia. Rubén Vladez y Willy Colón han pasado a ser y tocado muchos temas, incluso algo parecido. Creo que no lo han hecho bien, no lo hicieron del todo bien porque tienen una canción que se llama El Gran Varón. Quizás la han escuchado, quizás no. Bueno, esa canción me parece, o sea, no la condeno ni nada por el estilo. Me parece que son dos hombres cis, héteros, hablando de una experiencia que no conocen y pintándola de una manera porque esas limitaciones están presentes. Pero pienso que también, incluso eso es un ejemplo de la música como resistencia. Ellos no son parte del colectivo, pienso que they kind of butchered us con esa canción, pero sigue siendo como que un gesto bonito, ¿no? Y como que una canción que trata de alguna manera de apelar a las emociones de las personas y quizás como que humanizar a Simón, que es la mujer trans de quien se habla en esa canción. Así que, qué sé yo, como que tuve todas esas cosas ahí. Pienso que también Rubén Vladez y Willy Colón, que sigo tirando como referencias, pero fueron personas muy como fundamentales para mí en mi crecimiento musical, hacen algo que en el Caribe, o sea, es muy común y es el storytelling. Yo pienso que en el Caribe nuestra música es muy como de noticiero, es muy como de contar las cosas que se viven. Y eso hace mi música, realmente. La diferencia es que yo me hallo y yo simplemente vivo mi vida como la quiero vivir, me siento rica. Y hago música acerca de eso. Yo pienso que en sí eso no es político. Lo que es político y lo que lo hace reivindicativo es que a la gente le encojona que yo la pase bien y que yo me sienta rica. Entonces, pues, qué sé yo, se mezclan todas esas cosas. Yo pienso que sí mi música encara una resistencia particular, pero no es lo que sea, o sea, no va de eso la letra cuando la escucha. Va de una chamaca que la está pasando cabrón. Claro, entonces, tú no empezaste a rapear pensando. Hay historias aquí que no se han contado y las tengo que contar yo. Había algo de eso muy subconscientemente, pienso, porque obviamente todo ese sufrimiento y todas esas cosas que a una pasa y, pues, el hecho de que, pues, qué sé yo, no han habido muchos artistas como yo que han llegado a donde yo he llegado. Así que claramente hay como una responsabilidad sobre mí de contar ciertas cosas que se tienen que contar, hay cosas que se tienen que traer a la luz. Pero al final, como que creo que vivo entre esta línea bien fina entre, ok, como que yo pienso que también yo me merezco simplemente hacer música, porque soy buena haciendo música y ya, y soy una artista que hace música, en una zambaga que le meto y se acabo. Pero también reconozco que el clima político actual requiere que ciertas cosas se nombren y requiere que ciertas cosas se aclaren. Entonces, pues, es como que siempre tengo esos dos sacos, ¿no? No lo tengo muy al frente cuando estoy creando, porque pienso que nula las cosas. Perfecto. Lucía, estamos hablando un poco antes de qué puede significar la palabra resistencia, particularmente en la música, como que quizás no estamos pensando en el protest music de antes, pero no sé cómo lo ves. Bueno, claro, yo no sé de música, no es mi especialidad, pero me encanta la música urbana, eso sí. Me interesa también esa posibilidad de la música urbana que no sea considerada alta cultura, que esté un poco en todas partes, y en la música, a través de la música, pero también a través de otras producciones culturales, y en concreto en relación a la sexualidad, creo que, bueno, ha sido una demanda feminista de hace mucho tiempo el tema de lo personal es político, en ese sentido, todas las cuestiones personales que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad, con el placer, como decía la villana, tienen alta relevancia, y el hecho de que hayan músicas cuya letra o cuyas personas que la producen, o arte en general, no correspondan exactamente a los mandatos de la heterosexualidad, me parece un acto de resistencia enorme. Y antes de, cuando estábamos hablando ahora, que nombraste la canción Reina de la Selva, me parece que es, tiene un virus esa canción, tiene un virus, el videoclip, tiene un virus porque a pesar de que todo parezca una retórica muy heterosexual, no lo es. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Cuando hablábamos de que podía, de alguna manera, colarse, ser amigable para los heterosexuales, para las familias, claro, es como una manzana envenenada en un punto, ¿no? Es como una manzana envenenada porque les puede parecer, puede entrar muy suavemente, sin embargo, trae muchos hackeos, con muchas amigas hablamos como de la posibilidad de hackear ciertas cosas que vienen programadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la heterosexualidad es una programación que trajimos todas y que hay gente que la ha ido decodificando, algunas más, otras menos, y en ese sentido, como que creo que hay música, y en el caso de tu música especialmente, hay mucho, mucha, mucha disrupción en ese sentido. Vamos, me encanta lo de la manzana envenenada, me fascina. Y Ana, ya, como este es tu último sencillo, ¿por qué no nos hablas un poco más de esta canción con Pedro Capó? Pues, como te contaba atrás, Pedro Capó es un artista que en Puerto Rico, bueno, vamos, yo diría que en el mundo, ¿no? Quizás es visto de una manera un poco más pop, es un artista un poco más mainstream. Mi música no suena en la radio porque obviamente es muy vulgar, yo no pienso que no debería sonar en la radio tampoco. Imagínate usted llevando a su niño para la escuela y no pienso que sea apropiado realmente. De hecho, a veces me encuentro con chamaquitos que me dicen, me encanta tu música, y yo, no debería estar escuchando mi música. Pero, pues, Pedro Capó tiene esta fanaticada que en sí usualmente son, pues, qué sé yo, mi mamá, le fascina a Pedro Capó, a mi abuela, son, ¿sabes? las señoras. Y cuando hablamos y nos juntamos para hacer música, yo pienso que yo tomé en consideración que eso era súper importante, ¿no? Como que respetar ese fan base y que no se sintiera como de momento como que, ah, y creo que por eso así como que lo camuflajeé como algo bastante heterosexual. Porque ese es su mercado. Y, pues, pienso que, no sé, la estrategia o donde realmente se gana es yo poder tener ese pop moment y como que hacer algo family friend y algo que pueda sonar en la radio, algo que puede ver el video y normal, ¿me entiendes? Como que es lo que es. Cuando nos sentamos en el estudio como que a crearla, fue un proceso súper hermoso, bien orgánico también. Pedro Capó es un artista increíble, un compositor súper, súper probado. Para mí significa mucho porque Pedro Capó tiene un linaje musical que en Puerto Rico se respeta mucho. Su abuelo fue un compositor increíble, un artista súper brutal. Y Pedro Capó continúa ese legado y pienso que se ve eso para mí como puertorriqueña y para, o sea, dentro del marco de lo que, o sea, mi cultura y la cultura puertorriqueña. Yo consideraba que era importante hacer eso. Y obviamente en el video, pues, claro que voy a hacer el romantic interest porque el tipo está bueno. Creo que sí. Y pues, así la fuimos llevando, pero algo súper natural. O sea, Pedro Capó es súper buena gente. Y pienso que también se tiene que hablar, ¿sabes? De los hombres que se atreven, ¿me entiendes? Porque creo que hay una narrativa que todos estamos aquí hoy para hablar de esa narrativa y ver cómo, ¿me entiendes? Es lo que yo hago, pero también lo que él hizo. Porque él dijo, pa'lante, ¿me entiendes? Y pienso que son muy pocos los hombres en la industria. Vamos, que son muy pocos los hombres que, para empezar, todos te lo quieren meter, pero ni que Dios libre que te vean en la calle agarrado de mano con ellos. Entonces, eso también se traduce a la música. Y son muy pocos los que van a tomarse el atrevimiento, ¿no? Porque significa algo que para mí es estar en el lado correcto de la historia. Para mucha gente no. Yo pienso que yo siempre digo que para mucha gente yo soy mucha oscuridad, pero para muchas otras personas soy mucha luz, ¿sabes? Y yo como que me banco acá y opero para estas personas y yo ser a luz que doy lo correcto de lo que estoy haciendo. Y me encanta colaborar con gente que lo ve también. Y él fue uno de esos, ha sido uno de esos hombres que han sido muy pocos a lo largo de mi camino, que se la tiraron, ¿me entiendes? Y yo dije, vamos para encima. De corazón. No por ver algo y ira, ni por esperar algo como que a cambio. Simplemente porque ve el valor de lo que hace mi arte. Bien. Bueno, sí, hablando de eso, te iba a preguntar, especialmente como estamos en una conferencia sobre la industria de la música, ¿cómo fue cuando empezaste? ¿Sentiste como esta resistencia? Bueno, yo no sé si empezaste un poco pensando, bueno, quiero cantar y quiero llegar a un sello discográfico y todo esto. Sí. ¿O ni lo planteabas? ¿O cómo fue en principio? Yo empecé, yo siempre he consumido muchísima música, pero mucha, mucha. O sea, yo no veo absolutamente nada, las caras de ustedes, pero de que esta luz que yo tengo aquí encima. Pues yo empecé haciendo música realmente muy para mí, como que muy en mi cuarto, ¿no? O sea, como que tenía una laptop que conseguí, yo no me acuerdo ni cómo, creo que me la gané en un bingo, en una rifa, porque yo no tenía una laptop. Pero en ese momento llegó a mi vida y bajé programas como Mixcraft, Fruity Loops y empecé a jugar. Siempre consumí muchísima música, se me educó, y vivía con música en Puerto Rico y en el Caribe. O sea, se limpia con música, se cocina con música, se hace el amor con música, todo con música. Y yo tenía mucho como insumo y de dónde jalar. Eventualmente pienso que cuando una consume tantas cosas, pues dice, o sea, como que eventualmente las empieza a hacer. Y yo siempre consumí mucha arte, siempre me gustó escribir. Y llegó un punto en el que, pues, por las cosas de la vida, por la rabia que trae el ser mujer y el que se te nieguen tantas cosas, incluso como el derecho a autodeterminarte e identificarte como eres. Todas esas cosas se fueron mezclando. Y me parece que el rap, o sea, era lógico para mí que ese fuera el medio, ¿no? Como que siempre fue en sus cimientos como un arma para remover conciencia, un arma de concientización social, if you will. Así que, qué sé yo, yo tenía tanta ira por dentro y tanto coraje que vamos, después como que parte de ser adulta es brear con esos traumas y sacárselos y toda la vuelta. Pero a mí la música me empezó ayudando a hacer eso, como que a resolver esos traumas. Y yo simplemente era algo muy mío, incluso mis proyectos iniciales. Era muy como que de mí para mí. A mí me importaba un carajo si alguien los escuchaba, si resonaba con ellos. No era el foco. Luego, entonces, cuando me voy como deshaciendo de esa presión también, un poco de como que hacer las cosas dentro de unos renglones y seguir como las normas establecidas, hacer las cosas quizás de una manera más académica, me aparté de todo eso porque realmente era una prisión súper grande. Y pues me fui como desarrollando yo como ser humano y empiezo a hacer música que realmente pienso que se eleva. Igual cuando transicioné médicamente y llevé mi cuerpo literalmente de un punto A a un punto B, cambió todo. Porque la manera en la que una procesa, la vida incluso, cambia. A mí me cambió hasta el gusto de lo que me como. Antes yo vegetales, pero para nada. Y de momento, un día yo como que me comería un brócolín. Yo jamás. Que yo nunca. Entonces, eso para mí es como que, ok, si eso, si yo puedo, en mi gusto, en lo que es la audición, lo visual, el sabor, si yo puedo notar eso, qué otras cosas estarán cambiando acá arriba de cómo yo proceso información. Y ahí yo pienso que empecé a hacer música mucho más auténtica, mucho más representativa de mí misma. y música, pues, pebosa. Que luego entonces fue como que, espérate, esto está muy cabrón. Yo tengo que compartir esto. Y lo empecé a hacer y conectó con la gente. Sí. Bueno, obviamente. ¿Y estamos aquí? Con el tema de Beats and Rap, obviamente había como un poco de antes y después en tu carrera. Pero tú encontraste que gente que antes realmente, digo, de la industria quizás no te hacían caso. Ah, verdad. Venían, ay, mira. ¿Sabes? Al sol de hoy, como que para volver a recapitular en esa pregunta que me hiciste, al sol de hoy, yo no tengo el mismo poder adquisitivo que tendría cualquier otro artista así que ha hecho las cosas que yo he hecho. A mí me va a dar una mierda porque yo sé la artista que yo soy, ¿sabes? Y yo sé lo que yo traigo a la mesa. También siento que hay mucha intimidación. Hay mucha gente que también a veces quiere ser muy correcta. Y eso yo lo siento. Pero yo puedo percibir cuando alguien no quiere tratar conmigo por, pues, miedo a meter las patas, a, pues, decir lo que no es, o por desconocer. Y cuando alguien no quiere tratar conmigo meramente por discrimen. Eso todo el tiempo. Yo la única persona, y te lo puedo decir sin que me quede nada por dentro, la única persona que a mí me dio el chance, se llama Michelle de León, pertenece a un colectivo que se llama La Maldad, que en Puerto Rico aún apuesta y trabaja con artistas de la comunidad y el colectivo LGBTQIA+. Nadie más hace eso en Puerto Rico. Trabaja con artistas como Ana Macho, que es una de mis besties, y una artista increíble. Así que la única persona que realmente al sol de hoy lo hizo conmigo, o sea, y fue la única persona que me dijo, mira, ¿sabes qué? A mí me tripea un montón lo que tú haces, yo tengo un estudio de grabación, vente para acá y yo te grabo. Y ahí fue donde yo pude realmente como que tener los recursos para empezar a como que jugar con mi musicalidad y explorarme como artista. Y eso es fundamental. Incluso ahora que ha pasado todo esto y quizás me zafé un poco de la rueda capitalista de tener que trabajar de 9 a 5, yo pienso que eso me ha permitido a mí desarrollarme como artista incluso. Pienso que quizás sabrá Dios cuánta gente, y lo pienso todo el tiempo. O sea, pienso que es incalculable el número de personas que son artistas y nunca lo van a saber porque es que no tienen tiempo para explorarse y explorar su arte. Porque es que siempre estás trabajando, ¿me entiendes? Para pagar la renta, para pagar la comida. Así que, nada. Mitchell de León fue la única persona que a mí vio algo en mí y me dio el break y yo empecé a grabar con él. Luego de eso, pues, llegaron las oportunidades. Obviamente me hice un nombre. Y, pues, ya el dinero, cuando el dinero entra en The Big Picture, pues, entonces ahí aparece todo el mundo y todo el mundo te quiere ayudar. Sin embargo, he tenido otras manos que me han ayudado. Estoy ahora mismo con un equipo que es súper grande en mí y me han llevado y me han traído hasta acá. Y yo muy agradecida por eso. Pero en mis inicios, la única persona full, Mitchell de León. Y para mí es muy gracioso porque Mitchell viene quizás de un ambiente mucho más urbano. Yo full llegaba y en la cabina había puro títeres. Y yo ahí bien explotada, bien bella. Y silencio total, ¿sabes? Y como que creo que, aunque yo en realidad no me enfocaba en eso, sí sé que fue una lección grande para todas las personas envueltas. Y sí, ¿sabes? Como que yo no sé. Yo personalmente simplemente vivo mi vida. Si el yo existir bien arduamente te enseña algo y te abre, te quita la gríngola, beautiful. Yo pienso que mucha gente no es honesta. Yo pienso que mucha gente se hace los nuevos con el tema de las personas trans. Yo pienso que todo el mundo, aunque no tenga quizás las herramientas para poder saber lo trans o saber lo no binario o quizás no tiene la terminología, pero usted sabe, usted no tiene que saber, usted no tiene que saber esas palabras para usted entender cuando usted es una persona trans y saber lo que es y que merece un respeto. Así que, no sé, como cuando la gente se hace la nueva como que yo sonrío, pero no me lo creo. Bueno, un poco hablando de esto. Lucía, quería, tú has estudiado, escrito y hablado mucho del transfeminismo y quería, ya entrando un poco en las palabras, si podías hablar un poco qué significa el término. Sí, bueno, lo voy a tratar de explicar súper breve porque quería igual plantear otro tema, pero el transfeminismo significa cosas distintas territorialmente. Entonces, en el Reino de España, que es donde estamos ahora, bueno, sería interesante saber un poco. Tiene como una significación particular y tiene que ver con un movimiento feminista que no es transodiante, sino más bien lo contrario y que de alguna manera no considera que el sujeto mujer es una esencia, no sé cómo llamarla, biológicamente encarnada, sino que es una lucha que en realidad combate la opresión y la opresión sí ha operado contra sujetos mujeres biológicos, digamos, o asignados así al momento de nacer, pero opera obviamente con un montón de otros sujetos y en ese sentido me parece, ahora voy a tratar de desplazarlo, me parece súper interesante, interesante, dramático, en realidad, terrible, ¿no? Como el hecho de venir de una colonia que es actualmente una colonia, pero como estamos en un territorio colonizador y que aparentemente ya pasó ese momento colonizador, pero sigue operando el proceso colonial de una serie de formas, ¿no? Y como todo eso, pensando incluso el proceso colonial de hace 500 años como un proceso de heterosexualización, lo hemos comentado con muchas personas también, como probablemente en otros territorios había una serie de sexualidades que fueron exterminadas a la vez que unas culturas, que unas espiritualidades. Tenían otras nociones. Entonces, bueno, me parecía interesante como pensar también desde esa viveza de lo colonial que sigue vivo en esta muerte, en esta aparente no existencia, pero que sigue muy presente y desde ese lugar también pensar como en la reparación, que he estado pensando últimamente mucho en la reparación, ¿no? Como ya que está todo destruido, de qué manera la cultura puede ir reparando, cosiendo, cosiendo estos hoyos que existen y pensando también en tu trabajo, ¿no? Como un trabajo que repara, porque eso tú estabas diciendo, ¿no? Que repara para mucha gente a nivel de estos imaginarios que están rotos por la colonización, rotos por la heterosexualidad, ultrajados, que son violentados, ¿no? Entonces, son unas producciones culturales que yo, como trabajadora de la cultura, confío en que la cultura es transformadora y puede reparar, ¿no? Pero te quería como preguntar a ti o plantear a las dos también el tema de la reparación, como pensar la cultura como reparación y cómo ven que opera, cómo ves que opera en tu trabajo, cómo lo ves tú. Yo pienso que esto de la colonización es súper importante, incluso he dicho anteriormente que yo pienso, es una opinión muy personal mía, que yo tardé 25 años en, o sea, número uno, atreverme a transicionar médicamente y a vivir mi vida como quien yo realmente era, pero pienso que todo eso tiene que ver con el hecho de que, o sea, yo no conozco la soberanía, entonces me tomó todo ese tiempo darme cuenta que yo podía ser soberana en mí, que yo podía tomar esas decisiones porque nunca, o sea, vengo de un país donde eso no existe y vaya usted a saber cuántas cosas realmente eso, pues, como que permea o toca en el desarrollo de una persona. En cuanto a lo de las reparaciones, yo tengo una mirada un poco más pesimista, yo pienso que mis reparaciones me las estoy joseando yo misma, nadie me está dando, o sea, entonces no las considero reparaciones, ¿sabes? No, pero pienso tú, el trabajo artístico como una forma de reparar esos imaginarios rotos, ¿no? Como esos imaginarios que... Eso sí, lo puedo ver, lo puedo ver, pero en cuanto, o sea, porque también está este tema de reparaciones o cosas, de reparaciones que se merece, o sea, de que las comunidades marginalizadas nos merecemos, ¿no? Y quiero puntualizar también ahí que yo pienso, estando muy dentro de la industria, que eso no es algo que esté en el interés de absolutamente nadie, pero me atrevo también más a decir que específicamente en el interés de los hombres blancos que son quienes controlan la industria, no hay ese interés, porque ¿por qué yo voy a cambiar algo si el mundo funciona para mí, si la industria funciona para mí y yo estoy haciendo los billetes? Así que yo pienso que las poquitas cosas y los poquitos pasos que hemos dado han sido y se han gestionado por mujeres. Pienso que ahora mismo lo que está pasando y todas las mujeres que habemos en la industria musical y en el género o el movimiento o como le queramos llamar, estamos apostando a cosas distintas y por eso se está abriendo el panorama, pero ciertamente, o sea, si fuera por los hombres, ya sabemos. En cuanto a lo que quizás yo puedo aportar en reparar esa brecha, sí, y siento que pues como que tiene que ver con esto del feminismo, que para mí, o sea, el feminismo siempre ha sido transincluyente, para mí el feminismo real es transincluyente, no, no, o sea, si es trans excluyente, no es feminismo, en su definición, pero bueno, entonces que igual como que lo que yo puedo reparar o añadir o la brecha o lo que pueda significar para las personas, pues, no sé, como que es muy, o sea, yo sé el trabajo que yo estoy haciendo y le estoy metiendo día a día, pero como que miro hacia el lado y pienso que todas las personas que tenemos esta concientización somos mujeres, no, lamentablemente, y me apena decirlo, no he escuchado hombres como que hablar de estas cosas, no he escuchado, o sea, siempre una la que tiene que estar enseñándole, cuando Google está ahí, es tan sencillo como ustedes, yo pienso personalmente que igual que a las personas blancas nos compete hablar de racismo y nos compete, o sea, cómo vamos a parar esto, ¿me entiendes? Igual a los hombres, les compete hablar sobre cómo vamos a literalmente, pues, ser seres humanos decentes, puñetas. Claro, sí, como tú dices, hay un core que está como ahí sin cambios, ¿no? Pero yo creo que también, claro, ahora mucho de esto de reparación, bueno, lo de la cultura, en la música, está pasando porque ahora hay otras vías, ¿no? Otros caminos que ha venido por la tecnología, ¿no? Sí, sí, es importante. Yo pienso que es un poquito de todo, y si te digo algo, también pienso que tiene que ver mucho con dinero, tiene que ver con que se dieron cuenta que hay un mercado y que las mujeres consumimos música y obviamente, pues, las mujeres traemos a la mesa todas estas cosas también, de, pues, o sea, yo pienso que dentro de la lucha del feminismo, pues, el colectivo LGBTQIA+, figura, y, pues, por consiguiente, también nos hemos hecho un lugar a la mesa. Pero pienso que tiene que ver con todo, tiene que ver con la globalización, con el internet, con el hecho de que podemos acceder a las historias, pero más que nada, con que hay un mercado y que ellos también quieren los chavos. totalmente, sí, 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 y vemos cambios, pero, cambios, relativamente pequeños, pero son cambios, entonces, seguir adelante, ¿no? Bueno, quería hablar un poquito del, bueno, del reggaetón, que, que has hablado del reggaetón como el pop de Puerto Rico, y, pero fue, había algo interesante, decía, que habías escrito que tenía que ver hablando de la apropiación o un, este como cambio de, cambio de código, code switch, sí, y ver las cosas diferentes y es, bueno, lo puedes explicar tú sobre el general, ¿no? Que ahora es, es alguien que muchos miren como el padre del reggaetón y su canción muevate, ¿no? Pero, y es una canción que incluye la letra no quiero ningún chico mariposa, son muy raros y vienen con su cosa. Y, pero, tú has hablado de lo que significaba esta canción en Chile, ¿no? En los años 90, y me parecía interesante esto de un poco la apropiación del reggaetón, porque, pensando en ti también, Viana, como tomando la reggaetón, que es algo, el reggaetón que es algo muy machista y llevándolo a otro sitio, ¿no? Pero quería que cuentes un poco de eso. Bueno, en realidad tenía que ver como con una, con un debate como muy local de aquí, de Barcelona o del Reino de España, que tenía que ver con cómo entraba el reggaetón a ciertos espacios feministas, ¿no? Y había una, esto es un debate en realidad, ¿no? Esta es un poco una verdad ni nada, son como ideas, debates. Había una cierta, quizás, exotización como del ritmo, de todo lo que arrastraba el ritmo, pero un imperativo de rellenarlo como discursivamente de otra forma, con unos discursos como más, entre comillas, politizados, porque estábamos hablando antes de la politización que también tiene la soberanía sexual, por ejemplo, de ser soberana de tu propia sexualidad. Entonces, era un debate que tenía que ver con eso, con cómo hacer una cierta limpieza discursiva, manteniendo el ritmo, cambiarle la letra, ¿no? Y eso, a veces, el reggaetón feminista hace eso, ¿no? Como que pone una letra que es, digamos, feminista, que habla de, aborto, por decirte, o cosas así, temas tradicionalmente feministas, pero mantiene los ritmos de estas canciones porque son súper pegajosas, porque son como muy ricas, muy, y tenía que ver un poco con eso, ¿no? Ahora, lo que hablabas de la cita del general, claro, es una cita homófoba, claramente, y es interesante también que estén apareciendo cada vez más cantantes, ¿no? En Puerto Rico yo también sigo una cantante que es bien lesbiana, Mico Young, y entonces van apareciendo otras sexualidades, en realidad, que también son muy sexuales, o sea, que no tienen que ser apagadas las otras sexualidades, todo lo contrario, en realidad, creo que son como reprendidas, y que es importante que existan también como esas voces, ¿no? No tener que necesariamente limpiar de la exacerbación sexual algo, sino que existen y vienen, y vienen, y bueno, y son todo un conjunto, y de hecho, estaba pensando, ya que hablaste de Chile, ¿no? Porque el año 2019 fue esto que se conoce como el estallido social, la revuelta, y ese mismo año en Puerto Rico también pasaron cosas, ¿no? Y pasó, hubo una, estuve mirando videos y me parece demasiado increíble el perreo combativo, y que sucedió el 2019 en julio, en junio, creo, junio, ¿no? Sí, fue el verano, el verano del 2019. En junio, y en octubre del 2019 fue lo que era el estallido social en Chile, en que también hubo una explosión creativa en la calle, bien importante, de muchos personajes, muchas dinámicas, ¿no? En Chile ese año apareció, por ejemplo, la performance de las tesis, que fue una performance que fue súper conocida, pero no sé si quieres compartirlo del perreo combativo, porque me pareció una estrategia de ocupación del espacio público con el cuerpo y de parte de las disidencias también. Claro, sí, yo pienso que esa lucha fue enteramente liderada por la comunidad y el colectivo LGBTQIA+, de hecho, para quien no sabe un poquito de contexto, lo que sucedió en el verano del 2019 es que el pueblo de Puerto Rico tras un montón de atropellos y un montón de cosas, estaba muy hastiado de la gobernación de Ricardo Rosselló, que era el gobernador en ese entonces, hijo de un anterior gobernador de hace muchos años, Pedro Rosselló. Ambos del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que aboga por la estadidad, el partido más corrupto, más mierda que hay en Puerto Rico, todo, ninguno vale una mierda, pero es en específico y es el que está en el poder ahora mismo, la última elección es robada totalmente. Pero, para recapitular, se filtraron unos chats, para quien no sepa, en el 2017, Puerto Rico sufre un huracán devastador, categoría 5, el huracán María, donde murieron alrededor de 5.000 personas o más y se filtraron unos chats del gobierno, del gobernador específicamente, bromeando acerca de todo lo que estaba pasando, de los cadáveres, de las ayudas, tirando chiste, chiste, chiste. El pueblo se indignó muchísimo, nos tiramos a la calle, exigiendo su renuncia y lo sacamos. Yo recuerdo, fue la última vez, porque fue mucho, yo estuve todo el verano tragando gas pimienta, cogiendo balas de perdigones de la policía, recibiendo macanazos, con todas mis amigas. Y nunca se me va a olvidar eso, ¿sabes? Como que el estrés, el corri-corre, yo pasaba noches literalmente haciendo solucioncial para ir a llevarlas a la revuelta y de momento así, como que en el frente de batalla, es que todas éramos mujeres en su mayoría. Y eso a mí me movió muchísimo. Pero también fue la última vez que yo, o sea, y hablé conmiga después de eso, y fue la última vez y dije, ¿sabes qué? Nunca me vuelvo a poner el cuerpo de esta manera porque, o sea, y respeto muchísimo, o sea, les respeto profundamente a las personas que ponen el cuerpo activamente y, o sea, se arremeten contra esa violencia. Yo personalmente decidí que no valía la pena volverlo a hacer específicamente por un país que luego de eso volvió a votar PNP y volvieron a coger ese cabrón. Así que, pues qué sé yo, es como, hay muchas cosas que se mezclan, pero ciertamente recuerdo que cuando él, la noche que renunció, que finalmente, o sea, yo recuerdo como si fuera ayer, el miedo sentía, no era miedo, pero era como esta, yo sabía que si él no renunciaba iba a correr la sangre porque ya el pueblo estaba harto, la policía estaba bien de cascos calientes, así que a alguien se le iba a zafar un tiro. Por fortuna, renunció y no pasó a mayores, pero recuerdo cuando salió todo el mundo corriendo cerca de la fortaleza ver dos banderas y era la bandera de Puerto Rico y la bandera de la comunidad trans. Nunca se me va a olvidar. Y no sé por qué, no sé quién carajo la puso ahí, pero la pusieron y yo encantada. Así que qué sé yo, sí fue, el 2019 fue como un despertar para muchas personas, totalmente. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Porque ya se me fue. No, no, es como un comentario, comentar también, o sea, en realidad me parece importante hablar también de lo que está pasando en otros lugares. O sea, y hablaste también de cómo hay otros artistas. En Puerto Rico la cara del movimiento ahora mismo somos mujeres y me atrevería a decir que todas somos mujeres queer, de distintas identidades, distintas sexualidades, pero todas somos mujeres queer. Eso es algo muy importante que constatar. El por qué, no te sé decir, pero hay algo que está pasando. Es un fenómeno muy bello de observar. Y me encanta también, siento que tiene que ver también mucho con las generaciones que suben, ¿sabes? Y como no tienen, hay un chip con el que ya no nacen. Y lo veo mucho. Específicamente, qué sé yo, hasta dating, ¿me entiendes? Como que, qué sé yo, no acostumbro porque no me gusta, pero un chamaco de 25 y un hombre de 45, dos miradas enteramente distintas. Al chamaco de 25 le importa una puñeta. Te va a agarrar la mano, te va a agarrar el culo, te va a agarrar el beso frente a todo el mundo, no le importa. El de 45, ni a jodía. ¿Me entiendes? Es como dos visiones de mundo, hay mucho más peso en como que el qué dirán, ¿me entiendes? Como que, no sé, como que hay unas conciencias que se están removiendo. No puedo hablar en totales porque, o sea, habrá quienes son muy chamaquitos y son bien radicalmente conservadores. Esa ola también la he visto y preocupa, pero, no sé, por lo general me encuentro que la gente joven ya es otro rollo, ¿sabes? Y eso para mí, o sea, es muy esperanzador. ¿Qué más había ahí? ¿Hablaste de otras cosas más? No, hablé del perreo combativo, se llama perreo combativo. Fue perreo, o sea, le pusimos perreo combativo porque lo hicimos frente a una catedral que es la catedral más vieja, yo creo que la primera catedral que se hizo en Puerto Rico. Entonces, había como una santidad, tú sabes, y fuimos todas las mariconas para allá en Nua y nos pusimos a perrear y salimos en las noticias y los viejos y las viejas escandalizados y mi mamá, olvídate que como es posible, pero había que hacerlo, había que tomar ese espacio. Luego, y me da mucha risa porque fue algo en sí, en su fundamento queer. Obviamente, la gente hetero se metió y luego, pues tú sabes, como que en realidad, o sea, no es que se le estaba excluyendo, jamás. Estábamos todos unidos como pueblo, pero, en sí, su concepción fue algo enteramente queer. Incluso hubo un bol que se llamaba La Resistencia a Bol que los, este, yo con Edri Mael que es un activista y una persona, bueno, no sé si activista sea el término, pero un performero súper increíble y un artista muy cabrón de Puerto Rico y otras personas ilustres de la comunidad y tuvimos un bol y luego de eso también pues tuvimos el perreo combativo. Así que, estas cosas del colectivo o sea, estuvieron ahí desde el día uno. Lo que pasa es que es bien fácil mirar para atrás y decir, no, 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 fue el pueblo de Puerto Rico, no fueron las mariconas de Puerto Rico. Son otros 20. por seguir abriendo espacios como a ciertas comunidades que creo que son muy relevantes y que no siempre tienen lugar como para estar presentes y visibles y porque en este territorio es un tema que está siendo, una comunidad que está siendo muy atacada injustamente es la comunidad de trabajadoras sexuales. Yo ahora andaba con una chaqueta que dice atrás todo trabajo es sexual y yo pienso que todo trabajo es sexual pero, junto con mi amiga Fernanda Aguaglianone, pero también creo que hay trabajos más sexuales que otros y el trabajo sexual es uno de ellos. Y algo que me está inquietando también con otras amigas y que también quería preguntarte es la relación de o la presencia de las trabajadoras sexuales en el mundo de la cultura porque es una comunidad que a lo más en pintura siempre se dice que eran las modelos de ciertos pintores que eran trabajadoras sexuales, pero ha sido un trabajo tan estigmatizado que la mayoría de las trabajadoras artistas no dicen que son trabajadoras sexuales y son artistas. Y me parece especialmente interesante porque bueno, yo trabajo en el mundo de la cultura y entonces me es muy claro que la mayoría de la gente que puede acceder al mundo de la cultura es gente que viene de espacios de élite y cómo se subvierte o cómo se se hackea esas entradas que están clausuradas para las personas de las élites. Una de ellas importante y no muy visible creo que ha sido el trabajo sexual que ha permitido que muchas artistas puedan tener tiempo y dinero para dedicarse a la producción cultural. Entonces es un tema que es muy complicado porque sigue teniendo un estigma muy grande, pero a la vez creo que ha sido una vía para que muchas artistas puedan ser artistas porque es un trabajo que dentro de todos los trabajos a veces no siempre porque realmente hay que trabajar un montón pero te puede dar más dinero en menos tiempo y por lo tanto te puede dar tiempo para dedicarte a algo. Diana, no sé si quieres hablar de eso. Sí, me encantaría. Yo... Y quiero traer este tema porque en el reino de España en este momento hay mucha criminalización, se están promoviendo leyes contra las trabajadoras sexuales que además las más oprimidas son siempre las mujeres trans y las mujeres migrantes y racializadas. Entonces, me parece... Para mí este tema me toca muy de cerca porque es no suprice que yo fui trabajadora sexual por años en lo que esto de la música pues se dio y ¿por qué terminé siendo trabajadora sexual? Porque es que te creíste tú que me iban a contratar en algún lugar siendo mariposa y travesti o lo que fuera. Entonces, ¿qué nos queda a la calle? Yo en un momento dado también me di cuenta que yo no sé, o sea, yo no sabía qué yo iba a hacer pero estar en una oficina aguantando mierda no era lo mío. Y nada, pasaron un montón de cosas después de la pandemia, terminó haciendo un trabajo sexual para llegar a la fin de mes, tú sabes, pero al principio me costó mucho, al principio fue algo que como que tenía todos estos tabúes y todas estas cosas y gracias a la vida y el universo y lo que fuera tuve madres, hermanas, guías, mujeres trans también, of course, que ya habían pasado por ese camino y me fueron llevando y cuando le cogí el piso olvídate, o sea, uno de los mejores trabajos que he tenido. pasé cosas, gracias, gracias, pasé cosas, o sea, es heavy, yo pienso que se distorsiona mucho lo que es el trabajo sexual, ¿sabes? Como que no todos tus clientes van a ser tipos guapos con los que tú quieras chichar, hay unos que, o sea, no los quiero tocar ni con un palo de escoba, pero, pero, no sé, como que todos los trabajos tienen lo suyo, ¿sabes? Y yo poco a poco pude, hice la calle muy poco tiempo porque me hice como una carterita de clientes fijos que me permitían, ¿sabes? Como que pagar mis cosas, no era mucho, pero me daba y ¿sabes qué? Otra concepción bien errónea, no todo el tiempo te vas a hacer un montón de chavos, a veces el pelado de la esquina quiere que se lo mamen y lo que tiene son 60 dólares, ¿sabes? Y tú no tienes que comer ni cómo pagar el celular, pues lamentablemente dos más dos son cuatro. Y así se va sumando. Yo personalmente agradezco mucho las fuerzas que me guían y me cuidan. Esto también es un trabajo peligroso. Yo pasé cosas peligrosas gracias a, pues, esas cosas que me cuidan. No tuve, pues, problemas o no pasó más allá o whatever. Pero no es el caso de todas. Yo he tenido amigas conocidas que lamentablemente han sido víctimas de transfeminicidios y, ¿sabes? Como que eso está ahí y más allá de todo eso es como que no es ni tanto una. Es como que a mí personalmente. No es ni tanto una porque, pues, una yo pienso que yo el cabrón que trate conmigo pues puede que me mate pero yo lo voy a matar. Nos vamos los dos. Pero una piensa en sus amigas, ¿me entiendes? Yo pienso que yo no podría sobrellevarlos. Que le pase a una de las mías no podría. Y ese miedo con el que una vive es algo espantoso. El trabajo sexual es el trabajo más antiguo del mundo, ¿sabes? Y honestamente, yo ahora, estando donde estoy, les puedo decir que esto también es prostitución. una vende su imagen, su sexualidad, la gente la consume porque es linda. Eso es prostitución también. No cambia mucho. Así que, no sé, ¿cómo te digo? A mí, en esta lucha, o sea, yo personalmente, lo que yo hago es para las patas y para las putas. Siempre. Y pienso que dentro del mundo del reggaetón y lo urbano y todo, hay esta doble moral bien loca porque a los hombres les encantan las putas, les fascinan. Pero entonces, ¿me entiendes? Hay como esta condena y el que una mujer hable en sus canciones que, a fin de cuentas, es lo que hago yo. Estos hombres literalmente hacen 80 canciones al año sobre gastar paca, metérselo a las putas, hacer drogas con las putas, pues yo soy la puta, ¿me entiendes? En el framework, yo traigo a la mesa esta otra perspectiva, ¿me entiendes? Y igual es lo que he vivido, ¿me entiendes? Como que todos estos clientes que tuve también, tengo como, yo soy muy autobiográfica, soy muy de experiencia, yo no hablo de cosas que yo no conozco. Sé que hay artistas que lo hacen, yo personalmente no entiendo cómo tú vas a hablar de drogas y pistolas si eso no es lo que tú has vivido. Yo canto de lo vivido o escribo o compongo de lo vivido y realmente eso es lo que encojona, ¿no? Y yo a fin de cuentas no entiendo por qué, porque literalmente es de lo único que hablan, pero entonces que una mujer hable de su experiencia es malo, ah no, como que es vulgar. Cabrón, lo que tú estás diciendo no es vulgar. Pero no sabía que esto estaba pasando en España, esto de las leyes de las trabajadoras sexuales, me parece muy penoso y realmente y realmente es en el mundo entero, ¿sabes? Este pushback, este como que de momento nos queremos meter como en estos renglones, como que queremos darle para atrás y convertirnos como que más conservadores. No veo el por qué, ¿me entiendes? Como que yo me tuve que ir de mi casa a los 17 años porque no era, o sea, yo no podía ser yo ahí, punto. Y eso le pasa, o sea, eso pasa todos los días en el mundo entero. En Puerto Rico, o sea, ni se diga, pero en el mundo entero y qué más nos queda, ¿sabes? Yo no, en mi mente no cabe cómo es posible que alguien sabiendo todas las cosas que se viven, lo mucho que se sufre, quiera eso para las personas y quiera, o sea, ¿en qué te afecta que una comunidad tenga más derechos, que tenga algunas protecciones, ¿me entiendes? Tú no vas a ser prostituta, tú no quieres ser, no seas prostituta, ¿me entiendes? Pero deja que las que sí lo somos tengamos por lo menos alguna tutela, ¿me entiendes? Algo que no, de los que agarrarnos, ¿sabes? Yo pienso que no es, esto no es pizza, ¿me entiendes? Como que el que yo coja dos cantos no significa que te quedan menos cantos a ti, no sé, es algo muy cargado y pienso que también, o sea, no es solamente el dinero, son las conexiones que una puede llegar a hacer y me enseñó mucho, como que, o sea, yo conocí hombres maravillosos, conocí monstruos horribles, conocí hombres que de verdad nunca más en la vida los quiero volver a ver, pero conocí otros brillantes, hombres que me enseñaron muchas cosas, y obviamente quedó ahí, tenían sus familias, sus mujeres, qué sé yo, pero yo aprendí de ellos y de la conexión y de la dinámica y de sacarle ventaja, ¿me entiendes? Este cabrón tiene billetes, que lo suelte, puñeta. y poco a poco a poco y siento que realmente no es distinto a lo que estoy haciendo ahora, networking, whatever, el jebo, sin putas no hay feminismo, exactamente. Amén. ¿sabes? Creo que, bueno, quería preguntarte más cosas, pero también quiero dejar que Argentina y el público también pueden preguntar. Entonces, no sé, vamos a hacer unas preguntas del público, no sé. ¿tú ves? Porque, no sé, ¿sí? Porque son las, son las ocho menos cuartos, ya, no sé dónde están. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Porque si no seguimos con las de acá. ¿Hay un micrófono? Diga. Ay, qué pregunta tan bella. Pues mira, lo escuchó todo el mundo, ¿no? ¿Crees en Dios? ¿En qué crees? ¿O cómo lo crees? Pues mira, yo pienso, oye, a mí se me crió católica, mi mamá intentó incursionarme eso, pero no me lo masaco mucho. Cuando se dio cuenta que yo no quería leer, se nos jodió más. Yo creo en mí misma, ¿sabes? Y pienso que eso, yo personalmente, sin ofender a nadie, pienso que todos, todes, somos manifestaciones de Dios. Yo pienso que Dios quería tener esta experiencia y vino al plano, a este plano, a tenerla. Y quiso, ok, yo quiero saber lo que se siente ser una puertorriqueña transexual. Pues fue para allá y se convirtió en una puertorriqueña transexual. Así que, mi relación con Dios es, no creo en el mismo Dios, no creo en un Dios católico, no creo en un hombre blanco, de ojos azules, rubios, sentado en el cielo. No me interesa ni tan siquiera. No creo que es una persona que está pasando juicio, no creo en ninguna de esas cosas, pero, pues, si nos vamos quizás a lo canónico, sé que Jesús se llevaría conmigo antes que cualquier otro macho, blanco, sin heterosexual, porque Jesús era para la puta y la gente de la calle. Eso es así, fundamentalmente, como que está en la Biblia, que tanto le encanta a la gente, quote, de la Biblia. Así que, yo tengo mis creencias, soy una persona muy espiritual, no te diría religiosa en lo absoluto, no creo en ninguna religión, ni practico, ni sigo ninguna en particular, pero soy muy espiritual, vengo de un país y de una región donde hay mucha magia y donde se creen muchas cosas, en Puerto Rico hay una multiplicidad de religiones, yo las respeto todas, pero en lo particular, a veces sí, a veces no, a veces digo, no, hay un Dios por una puñeta, pero también he tenido como que, qué sé yo, como que yo sé que hay algo más allá, no sé qué es, no sé si es una misma desde otra dimensión, moviendo las cosas para que te salgan, pero sé que hay algo y lo he sentido, me he sentido protegida y... Me lo preguntaba porque has hablado de las fuerzas que te cuidan, entonces eso me resonó mucho, ¿sabes? Me resonó muchísimo porque siempre las personas del colectivo se nos tachan, como paganas, como que ya estamos un paso más allá del infierno que aquí, y yo me siento más cerca de la divinidad que otras y me imagino que tú también. Claro, y ¿sabes? Como que de chiquita nunca eso me caló, siempre lo escuché, ah, no, full te vas a quemar, de hecho, cuando full me botaron de mi casa, eso fue lo primero que me dijeron, te vas a morir de sida, te vas a quemar en el infierno, y ¿sabes? Una cosa, nunca, y desde chiquita lo tuve muy clara que el problema no era mío, ¿me entiendes? Yo sabía que yo era una niña buena, que yo era una buena hija, una buena hermana, una buena nieta, era una buena estudiante, sobresaliente, porque, pues, qué sé yo, una trata de compensar, ¿me entiendes? Pues, para que finalmente se sientan orgullosos, puñetas, nunca, porque no era de eso, y yo ahora mismo tengo una relación súper bella con mis papás, no me vayan a malinterpretar, es una relación hermosa, y que se ha dado a mucho crecimiento, pero sí, siento que desde chiquita siempre supe eso, el problema no es mío, ¿me entiendes? Yo sé que yo no soy una mala persona, yo sé que Dios no tendría ningún problema de existir, no tendría ningún problema conmigo, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie, y él sabe lo que hay en mi corazón, si lo sabe todo. Pues, muchas gracias, mucho a Che, y Gira, Gira la Pomba, Gira. Gracias, mi amor. Villana, te vi en el LAMC el año pasado en el Spotify Session, me encanta poder estar de nuevo aquí en tu presencia y tus palabras. Lucía, muchísimas gracias por tus puntos de vista, me encanta todo lo que estás compartiendo con nosotros, soy peruano, vivo en Nueva York, y las ideas que están compartiendo acá es una cosa que yo también estoy tratando de mover hacia mis territorios. Mi pregunta un poco va acerca de la diferencia entre resistencia y protesta. No me queda muy claro cómo lo ven ustedes. Ok. Yo realmente pienso que la resistencia es algo que no necesariamente tiene que ser activo, ¿no? Yo pienso que yo resisto y no necesariamente, o sea, mi música, aunque sí es considerada música de resistencia por lo que significa para los demás, no necesariamente nace de ese espacio, yo estoy hablando de mamar bicho y tú sabes, hacer droga, de cosas que realmente no necesariamente son como canónicamente o académicamente resistencia. Para mí, la protesta es, tú sabes, un paso más allá, es mucho más denunciar, es mucho más enumerar, ¿no? Como que para mí, y así lo veo yo, es más como, o sea, ir directamente a algo en específico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, un parecido, la verdad, o sea, sí, creo que a veces la resistencia se hace sin moverse necesariamente, como... Porque una resiste todos los días, todos los días una resiste. Sí. Hay distintas cosas, ¿no? Como que, y por lo menos acá, o sea, entre mujeres, como que literalmente, ¿sabes cuántos atropellos y cuántas cosas una pasa día a día? ¿Cuántos comentarios estúpidos? ¿Cuántas idioteses? Yo pienso que las mujeres tenemos que probarnos todos los días. Cosas que a los hombres se les dan por sentado, ¿lo hiciste una vez? Ah, ya, o sea, ¿lo hiciste una vez? Eres un productor cabrón. Eres un artista, hijo de puta, las mujeres, no, las mujeres todos los días tenemos que probarnos porque siempre viene un cabrón a decir, no, pero es que tienes que hacerlo de esta manera, o no, es que tú no sabes hacerlo. Es o no es. Así que, pues no sé, una resiste como que constantemente. Ya protestar, para mí, es algo más como, o sea, pues alzarte en tribuna y como que ir en contra de eso. No sé, a fin de cuentas yo no soy la dueña de la verdad. Espero que eso te haya ayudado un poquito. Hola, ¿qué tal? Hola. Me gustaría saber cuando eres una persona que vienes de la calle y te metes en un público más mainstream, ¿cómo te mantienes humilde? ¿Cómo asumes tus poderes? Porque obviamente eres una persona que ha venido de la calle, que ha venido con una humildad distinta, con un pasado como igual un poco más sucio, por así decirlo, sin molestar. No, no. ¿Y cómo intentas evitar esos tratos de poder en este mundo liderado por, sobre todo, hombres y te mantienes como con los pies en el suelo? Que me parece algo como un poco difícil y que se te puede ir un poco la cabeza. Gracias. Claro. Gracias por esa pregunta. Yo pienso que desde que yo empecé por lo menos a hacer música y a sacar mi arte, siempre he sabido que toca una fibra particular en las personas y que también yo estoy viva hoy en día, literalmente. O sea, gente puede parecer como una exageración, pero literalmente yo estoy viva porque una comunidad me acogió. Cuando yo no tenía comida, hubo mujeres trans que me dieron comida, me dieron un techo, me dieron medicamentos, me dieron hormonas, me dieron ropa, ¿sabes? Y yo pienso que yo siempre tuve muy claro que yo tenía mucho que devolver. Tengo todavía. Yo no considero que soy una persona muy adinerada porque el poco dinero que he hecho lo he gastado ayudando a mis amigas porque yo no estoy sola en esto, ¿sabes? Y yo estoy acá pero mis amigas están en Puerto Rico y no tienen cómo pagar la renta. Y yo pienso que como que se devuelve, ¿no? Yo estoy muy en contacto con lo que se sufre, ¿me entiendes? Yo, y lo sigo sufriendo porque lo sufren las mías. Y yo sufro otras cosas a puerta cerrada, ¿no? Pero pues ya esa esa carencia, supongo, de recursos y de cosas quizás no la vivo tan arduamente, pero lo viven las mías. Así que por consiguiente, o sea, lo sigo sufriendo. Y yo pienso que yo también tengo algo que no tiene ningún otro artista que no sea queer. Y es que cuando yo voy a tocar en cualquier lugar, más allá de que esté explotado y esté soldado y la pasemos cabrón y que se llene un montón de gente hétero porque la música es música y conecta con todo el mundo, siempre al final quienes vienen a donde mí a abrazarme, a llorar, a contarme es la comunidad, es el colectivo LGBTQIA+. Punto. Son mujeres trans, ¿me entiendes? Son personas no binarias, son hombres trans y transmasculinidades que se sienten perdidas, que nos sienten que no son vistos en las sociedades en las que viven. y abrazar a esas personas para mí es algo que me mantiene muy como que humana y muy cercana a la raíz de por qué yo empecé a hacer lo que hago y quizás como que veo la importancia de lo que hago, ¿no? Si se me está olvidando en algún momento, confía que, o sea, al principio me pasaba, yo antes veía gente como que lloraba abrazando a los artistas, bueno, sigo pensando un poquito de la gente, si se te lo, porque no entiendo por qué lloras por ver a una persona que, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero en el caso mío, cuando, y me pasó por primera vez, de hecho, aquí en España, no recuerdo específicamente dónde fue, pero vino un grupo de, estoy hablando 13 años, 12 años, se había acabado el festival, yo estoy fumándome un gallo en la parte de atrás, en mi camerino, había más puertorriqueños, un alboroto brutal y viene alguien de seguridad y me dice, hay un grupo de niñas que te está buscando y han jodido, 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 el festival se acabó y ellos siguen jodiendo que los traigamos y yo les digo, tráemelos, claro, como que, ¿por qué no? Y fue la primera vez que, o sea, cuando una de esas nenas me abrazó, lloró, lloró y me dan ganas de llorar ahora, pero yo quedé como fría y yo sé que ella, ¿qué fue? Nunca lo voy a saber, pero yo sé que ella vio algo en mí que está en ella, ¿sabes? Y esa representación para ella fue importante y yo la abracé y lloré con ella y estuve ahí un rato y hablamos y me saqué la foto como querían y toda la vuelta, pero me fui mucho más como completa y como que entendí algo y entendí esa, esa, lo que puede significar para muchas personas y me ha pasado en innumerables ocasiones. Fui a Chile, Chile me encantó porque todos los fans venían con regalos, me encantó, me encantó, o sea, en el público me daban cosas y me pareció bien curioso que este fan me dio un libro y a mí me encanta leer, un libro de Isabel Allende que me encanta también y yo no, o sea, cogí el libro porque me encanta leer toda la vuelta, seguí dentro de la adrenalina y cuando llegué a mi hotel esa noche pues me da con abrir el libro y no me había dado cuenta, también me había pasado una mierda horrible que no les quiero contar, pero estaba bien en la mala y cuando abro el libro el libro estaba dedicado y decía literalmente eres la luz que acaba con cualquier oscuridad y el nombre de la persona y a mí eso me, o sea, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y es eso, sabes, como que la gente queer como que, o sea, y el colectivo, hay una sororidad y una hermandad bien particular porque no importa en qué parte del mundo tú estés, es bien probable que tu familia te haya exiliado, es bien probable que te hayas tenido que ir a la calle, es bien probable que si eres una mujer trans hayas tenido que hacer trabajo sexual, así que todas esas cosas y esos dolores nos unen y aunque yo no sepa tu nombre, me pasó en Colombia también que fui al barrio Santa Fe y estuve con las trabajadoras sexuales de allí, yo no tenía que conocerlas, yo nunca en mi vida las había visto y para mí fue como estar con mis amigas de siempre porque esas experiencias nos unen, sabes, y esos dolores y esas cosas como que, pues, nos acercan, así que espero que eso haya contestado un poco tu pregunta. ¿Hay tiempo para una pregunta más? ¿Una más? Hola, cariño. Hola. Estoy tratando de hilar un poco todo lo que hemos escuchado y me parece muy lindo cuando hablas como de tu comunidad y de las primas, amigas, colegas, hermanas que ayudas y pienso y pienso en cómo generar herramientas o estrategias que permitan que una industria musical trans pueda ser un futuro posible para un montón de artistas que están inspiradas también por ti, un montón de artistas trans emergentes que también están buscando el espacio que también tú has encontrado. entonces mi pregunta que no sé la estoy articulando mientras voy pensando es como cómo generar una comunidad de ayuda hacia identidades trans artistas que están comenzando. ¿Cómo crees que es posible generar un sello? Porque pienso también en otro tipo de movimiento en relación al reggaetón, por ejemplo, pienso en la colectividad del neoperreo que es como un grupo de chicas feministas que se asocian, se relacionan para crear una industria que les pertenece a ellas y que no es de hombres y que no es de machis. Eso, como, no sé si la pregunta queda un poco clara. Te entendí, en síntesis, claro, yo quisiera decirte que eso es algo que puedo ver o que es algo que se pudiera hacer al momento, yo no sé, porque yo soy una, ¿sabes? Y como que yo estoy aquí literalmente tratando de dar para atrás yo sola, no sé por qué ese sentimiento no está en las demás personas, creo que es porque no han vivido lo que una vive y claro, pues si eres ajeno a esa experiencia, ¿por qué vas a, como que tú sabes, por qué vas a salir de ti? Pero no sé, me parece curioso porque en lo mainstream, o sea, muchas de las cosas que hoy en día son mainstream tienen inicios queer, yo diría que el 90% de lo que se consume, sin embargo, los artistas queer nos morimos de hambre, los artistas queer no somos quienes estamos, ¿verdad? Aparte de mí y un sinnúmero de otras artistas que están partiendo ahora también, somos muy poques, ¿sabes? Entonces, no sé, como que a fin de cuentas para mí, vamos, sería un sueño, sería un sueño lograr eso, pero estoy muy como que fresquecita en todo esto para saber y poder decírtelo, me parece que la industria también, y lo tengo que decir, es muy un monstruo y existe y es lo que es, creo que también hay que saber jugársela, ¿sabes? Hay que saber, yo creo que también he hecho muchas cosas pensando en el dinero porque igual, o sea, me gusta el dinero como cualquier otra persona y moverse y saber como que, ok, pues entonces como que, por ejemplo, yo sé que en algún momento cuando yo full esté bien, bien, bien taken care of y yo tenga chavos para yo gastar, en mí personalmente no me cabe como que yo comprarme, qué sé yo, un Maserati antes de invertirlo, por ejemplo, en el colectivo como la maldad que les mencionaba, que me parece muy importante también mencionar que Mitchell de León es un hombre negro, otra persona, o sea, de una comunidad marginalizada que vio algo en mí, ¿sabes? Y como que para mí eso es muy importante y eso conecta, así que, no sé, yo sé que cuando yo tenga chavos yo voy a invertir para atrás porque esa persona creyó en mí cuando yo no era absolutamente nada y yo sé que a mí me corresponde, no sé, ¿verdad? Y esos son los códigos míos y los códigos de la calle o los códigos de honor o como le querramos decir, pero esa soy yo, no sé, como que no puedo responder por toda la industria, lamentablemente, pero espero que en el futuro todas las personas del colectivo que ocupemos estos espacios y somos artistas y estamos bien posicionados podamos hacer quizás una coalición o algo y decirles cómo vamos a bregar con este cabrón problema, pero pues. La idea de articular esto también es pensar cómo contaminar estos espacios tan oficiales, tan blancos, tan heterosexuales. Totalmente. Como pienso que, pienso nuestra identidad desde una lógica tóxica, ¿no? De que puedo intoxicar a otros, de que puedo contaminar y pienso que poder pensar que podemos organizarnos siendo pocas y generar sellos que permitan que nosotras podamos entrar dentro de una industria es como, es la idea. O sea, creemos que, creo que puede ser una idea que mañana se haga realidad. Sí, o sea, con el mero hecho, el deseo está, y antes de que tú verbalizaras esa pregunta o lo comentaras, en mí estaba. Y sabes, como que somos pocas, pero también no somos pocas. Somos un montón, ¿sabes? Y como que a mí se me hace más aparente cada vez más cuando voy a lugares y conecto con las personas. Somos un montón. Lo que pasa es que a la sociedad le encanta hacernos ver como que somos pequeñitas o somos bien pocas. Igual que cuando, o sea, cuando yo era chiquita yo pensaba que yo era la única transexual en el mundo. Yo decía, no hay ninguna como yo. Estoy sola, soy un extraterrestre. Nací en el país que no era. Luego, cuando crezco y me doy cuenta que hay un cojón de gente como yo, pues, qué sé yo, como que dices, puñete, ¿por qué la sociedad? Y lo hacen muy bien, hacen ese trabajo excelentemente de convencernos de que somos las únicas, que estamos solas, que no hay más gente como nosotras allá afuera. Pero hay un cojón. Y nos vamos a unir y nos vamos a encontrar y todas esas cosas van a suceder. Yo sé que sí, me encanta eso de esa toxicidad de infectar. Ya está pasando. Ya ahí se fue. Ya estamos, me parece que nos tenemos que ir. Nos quedamos sin tiempo que hay mucho que hablar. Muchas gracias. Y no olvidéis, el sábado, el sábado a las 7 y menos 10, me parece, de la tarde, villano antillano, y en primavera santo. ¡Volví! Gracias. ¡Gracias! No pasa nada de la tarde. No sé... Gracias por ver el video.